30 segundos de vida ¿Qué vas a hacer? Vamos, eh Yo acá te entiro la posta Mi rap solo es una bosta A vos, a tu mamá la azotan Sos una mariana pesquita de la costa ¿Qué? Con mi rap yo te ignotizo A tu mamá le doy contra el piso A vos te gusta la pizca, el guiso A vos te gusta la banana, la morcilla y el chorizo Mi rap viene así, que trabaja En vez de rapear este se va a la casa Y se hace una paja Oye, macho Yo soy como el que te le encaja La caja, baño, caja, paja Oye, paja, a vos te gusta Marraja, marruna Tómame la cuna Hey negro, sabes que sos un encí promedio Yo me hago la paja y vos acá te estás metiendo los dedos Porque sabes que lo hacemos más que claro Me parece que negro no está cebado Se me escapan todas las ideas Pero no me importa si esta mierda crea Porque la verdad quedas como un topo Solo sos alto bombo Negro me habla de costado Porque si no dices de frente Quedas acostado Solo quedas como un tarado No sonás en el pie ni en ningún lado ¡Si, mira menos que no es que hay ¡Bravo! Negro, negro, saben que es la clave sobre su instrumental Saben que ninguno de estos gatos me va a parar Porque saben que acá nunca me importa nada No queremos bizarriada, solo queremos rap real Eh guacho, este dice que yo soy un rapero promedio Gataño te mete la pija y te parte al medio Oh, guacho, vos me dejaste acostado De ram no suena cebado Sos un negro que te metió la pija y quedaste frustrado No, negro, no es así Porque saben que le pego todo en el beat Porque saben que quedas como un topo Hablas más de vos antes que meterte con los otros Oh, guacho, yo a vos rap y te anulo Vos le pegas al beat y yo le pego a tu mamá en el culo Yo a vos te lo hago así Vos sos una puta solamente porque sí ¡Tiempo! ¡Aplausos! Bueno, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡ sortiros! No, 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 no. Sos un cuerno y una noja. De cualquiera. Tu rap, tu mamá es como una pajera. Negro, hey, ¿saben qué? Tu rima ahora sea compleja. Pero igual van a ver que sos un cuadrado. Dicen que le pegas a la cola de mi vieja porque de ponerla, no, ni a palo. Yo tengo poco espacio porque tengo demasiada memoria caché. Mi rap no te merece. Dicen que soy virgen, pero ya garché, solo tengo trece. Oh, última. Hey, ¿saben, guachín? ¿Saben que esta mierda siempre la creo? Tienes poco espacio porque lo bajaste todo en video. Porque eso es alto topo y esa es la verdad. No le pegas ni a la base ni al instrumento. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Bravo, Brooklyn! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Básalo! ¡Básalo! Gracias.